¡Yeah! Señoras y señores, ¡Bienvenidos al programa de hoy, miércoles de la vida moderna! Además, han venido muchos valencianos locos que están de fiesta por las fallas. ¡Os quiero felicitar, valencianos, porque sois casi murcianos! ¡Un fuerte aplauso para todos ustedes! ¡Y un fuerte aplauso para David Broncano! Gracias. Gracias. ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Bienvenidos a la vida moderna. Season 3, Episode 103. 103 programas, llevamos ya del tirón ahí a buco, ¿eh? Madre mía, tenemos noticia de hoy, que es de mis favoritas de últimamente. Os leo el titular tal cual. ¿Se podrían cultivar patatas en Marte según el Centro Internacional de la Patata? Hombre, ya era hora. Ojo, pensadlo bien, ¿eh? Ahora vamos con lo de Marte, pero existe el Centro Internacional de la Patata. Eso existe, de verdad, lo he estado buscando. Yo vi la noticia y me gustó. Porque, joder, está guay poder plantar patatas en Marte y tal. Pero dije, hostia, el Centro Internacional de la Patata. Otro lobby ultracatólico. Otro lobby ultracatólico. Eso es. Van a empezar a sacar autobuses. Las patatas tienen. Las patatas tienen. Y ojo que es un organismo importante. Está investigando y depende del Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional, que a su vez está asociado al programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. O sea, es un organismo de alto nivel. El Centro Internacional de la Patata, os recuerdo. Esto es una putada, porque tú te sacas una carrera en Biología, igual. Tu máster en Ingeniería Alimentaria. Te fichan en la ONU, en las Naciones Unidas. Y tú, padre, trabajo en la ONU. ¿Y él, en qué departamento, hijo? Da igual, padre, no te lo puedo... Claro, es que... A ver con qué cara se lo dice. Vale, papa, es el Centro Internacional de la Patata. Hombre, pues a ver si puedes enchufar a tu primo José Carlos, que hace muy buenos surcos. A ver si le metes allí. Es imposible. Joder, es que hay algo más prosaico y menos científico que la patata. La patata. Una patata, que es una comida que Dios escondió bajo tierra para que no la viésemos de fea que es. Es la comida que Dios diseñó borracho. Las patatas. Mira, me ha salido este troncho, que se lo coman los gorrinos. ¿Qué logo le pones al Centro Internacional de la Patata? Una patata. Es todo patata. Hay un pedazo de patata ahí a cara a perro en el medio. Y entras... Yo estoy un poco fantaseando, pero me imagino llegar allí al Centro Internacional de la Patata y allí, pues, igual la recepcionista es una patata. Río de patatas. Patatas trabajando. Las patatas a trabajar. Imaginaos, ¿eh? Las patatas, qué buenas están. Las patatas, las patatas. Todo patatas. Recuerdo que es un organismo serio, en serio. Tiene una web, tiene una web, os podéis meter, que se llama, dando un nombre en inglés, y la web se llama zipotato.org. Bravo, bravo. Es un insulto a la comedia, porque se supone que somos profesionales, no nos lo tienen que poner en bandeja. Se supone que tenemos nosotros mismos que llegar a esas conclusiones. Pues lo han hecho los mismos, zipotato. Lo han puesto en inglés, zipotato, zipotato. Es que es todo muy difícil ahí, porque ni diciéndolo en inglés. O sea, tú imagínate una rueda de prensa seria ahí, que es que son gente seria, son científicos. Una rueda de prensa. Bueno, queremos presentar el nuevo informe de zipotato. Y los periodistas. Da igual que el informe sea sobre, que esto es un informe real que he visto que tienen. Si el informe es sobre la conservación in vitro de germoplasma de tubérculo, que es un informe real. Da igual. La primera pregunta, bueno, preguntas. La primera pregunta va a ser, oye, ¿y las patatas esas gordas de las ferias las que se rellenan? ¿No tendréis alguna por ahí? Da igual de lo que sea. Es verdad que se me está yendo el tiempo hablando de la patata y no he hablado lo de Marte. Lo hablaremos otro día, pero es que, joder, creo que el centro internacional de la patata, no hay nada más vida moderna que eso. Así que, esto es la vida moderna de Alecarlos y empezamos. Gracias por venir, chicos. ¡Bravo! ¡Mister Botato! ¡Suscríbete al canal! La vida moderna es ver porno en modo incógnito y que te pille tu madre. ¡Qué, qué! Estamos en la vida moderna, como hemos dicho antes, hoy miércoles. Quiero pedir un aplauso para Ignatius y que queden que estén un día más. ¡Guau! ¡El rigor! ¡El fin de la comedia! ¡Por fin se estrena! ¡La literatura! ¡Se preestrena hoy! ¡Se preestrena hoy! ¡Se preestrena hoy! Vamos a ver, ahora ya entramos con la sección. Vamos a ver. Aquí están pasando cosas. Claro, es que llevamos ya... Llega el fin de la comedia. Vamos a ver, Juan Ignacio, llevamos unos minutos de programa. La gente que nos está viendo por YouTube ya estará totalmente loca y fascinada por lo que está pasando aquí. Habrá ya muchos comentarios. Eso es, pero para los que estéis escuchándonos en podcast o en la radio, que os enviamos un beso enorme porque sois nuestra familia. Un beso y a los de iVox un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte. Nunca dejéis de soñar. De verdad, esos católicos que lo estaban petando en la edad media. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente en la edad contemporánea? Hoy Ignatius, porque es que ya hay que mencionar esto. El elefante de la habitación. Hoy Ignatius ha venido rapado prácticamente, con el pelo muy corto, sin barba y con bigote. Un aplauso para el nuevo Ignatius. Gracias a todos. Ofreciendo una imagen, la verdad, una imagen muy bonita a la que cuesta acostumbrarse. Una mezcla entre nazi, gay, cubano. Quiero dar voz a todos esos homosexuales que quieren ser fachas. Quiero dar visibilidad a los nazis gays. Quiero dar visibilidad a esa gente que sufre en silencio porque se supone que no es compatible. Pues sí que es compatible. Mucho más de lo que se piensa. A nivel estético, desde luego. Tú lo estás demostrando hoy. Es verdad que tienes una mezcla... Es increíble. Bueno, ahora después comentaremos. Sí, luego comentamos. Ahí me traigo la camiseta del fin de la comedia. Muy currada, ¿eh? Seguramente la camiseta promocional menos currada de la puta historia. Es arial, ¿no? Solo pude haber... Quiero decir, el fondo hubiera sido si hubieran sido Comic Sans. Bueno, es como la letra de verdad. Soy como Mr. Slot. Un poco como los Goonies, ¿no? ¡Chocolate! ¡Cristina, la carita! ¡La carita, Cristina! ¡La carita que no estás enterando ni de la casa de tu marido, Cristina! Tuercete un poco la oreja para abajo. La infante Elena, por un lado. Y Slot, por otro. Diciéndole a la infante Elena las caritas que tiene que poner. En el juicio. Uy, qué maravilla. Uy, macho. Es que es muy difícil seguir con el programa. Es que no te puedo dejar de mirar. Es como si estuviese todo el estudio en sombra y tú iluminado. Sí, sí, sí. Es que arrastra toda la visión todo el rato. Recordemos que en el último programa, ¿no fue cuando snifé Popper? Sí. Bueno, pues a lo mejor no es casualidad. Estos son los riesgos de snifar Popper. A mí me todo se centra. Es que es muy chocante. Es muy chocante. Yo no me puedo mirar al espejo. Es como si vas a casa de tu abuela y en el salón hay una llama de los Andes. Y me joder, no puedo hablar de nada, abuela, pero es que hay una llama aquí. Y la abuela, el nazi gay. El nazi gay. Bueno, aún así. Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis para promocionar nuestros shows. ¿Hablamos de la promoción? Sí, ¿no? Estamos hablando de la promoción. La promoción. Ahí está. Porque, claro, es que estamos muy, muy ilusionados. Muy ilusionados. Estamos contentos, sí. Vamos a pisar meseta. Por fin. Vamos a pisar esos campos que pisó Machado. Y el Cid. A mí me hace mucha ilusión lo del Cid. Por ahí debió pasar el Cid, ¿no? El Cid estuvo en toda España, ¿eh? ¿Cuánto moro pudo amochar el Cid ahí en Zamora? En la zona de Palencia, Zamora. Hay espadas por los suelos todavía, creo. En la cuneta está llena de moros todavía. O sea, esto, claro, esto es como… Y algún poeta. Sí. Esto es como cuando… Poeta más reciente, a lo mejor. La paleontología, cuando dentro de unos años… O sea, si hay una vez pasados los poetas y tal, que se cargaron en la Guerra Civil y todo esto, si sigue bajando, ya hay los que se cargó el Cid. Huesescillos de moro. Claro. Todo eso, hay una capa, un estrato. Pero las chicas ahí todavía irán con el típico… Con la Cruz de Santiago. ¿No? Así como… Ah, con trajes medievales. Sí. ¿En Palencia, ahí Zamora? Sí, sí. ¿Cómo cántaros? Yo me lo imagino todo así. O sea, de Burgos a… Todas, sí. ¿Cuál es el otro extremo? Portugués, o sea, sin llegar a Portugal… Alemania. ¿A qué te refieres? ¿Con qué limita Burgos? Claro. Con la civilización. Claro. Burgos limita por todos sus lados con la civilización. No, pero vamos a Palencia, a Zamora. Palencia y Zamora, efectivamente. Bueno, yo lo… Zonas donde se come cochinillo. Exactamente. 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 ¡Palencia y Zamora! 21 y 22 de abril. 21 y 22 de abril. Zamora, la única capital de provincia donde gobierna… No podemos. No, no. Es PC. ¿En serio? El Partido Comunista. Es el Partido Comunista, es verdad. Es el Partido Comunista. No es la izquierda cuqui. Pero… Está el Ayuntamiento de Zamora y la afición del rey oballecano. Exacto. Es lo más de izquierda que tenemos en España. A los más que vamos a llegar. Y Willy Toledo, pero no está… Y Willy Toledo y Ana Rosa Quintana. Oye, pero… Quiero decir, ¿es el PC el que gobierna Zamora? Sí, sí, sí. Pero igual vamos a actuar en un sitio nacionalizado. En una troika. Hostia, yo quiero organizarme en Soviets y ya. Esto es cuando estuve en Cuba el año pasado, que fui a actuar allí, que al final actuamos en un bar, pero por un momento se contempló. Fui allí a hablar con el Ministerio del Humor, que esto existe. Creo que lo conté un día, si no lo contaré. Sí, sí. Y me dijeron que había opción de actuar en el Auditorio Carlos Marx de La Habana. Claro. Y era igual. Y era como aquí puede entrar quien sea. Esto es el Auditorio Carlos Marx. Igual en Zamora y algo parecido. Igual se llama el Teatro Julio Anguita. Claro. Que sabemos. Ojalá. El Santiago Carrillo. En el Polideportivo Engels. Estaría bien, ¿eh? Lo averiguaré. No, pero ahora que dices el Polideportivo de Zamora, ¿sabes cómo se llama? ¿Cómo? Ángel Nieto. Uf, bueno, muy comunista. Casi, casi. Bueno, hasta aquí la moderna. La promoción. La promoción. Bien, vamos ya con la sección de hoy, que hoy ya veis que he puesto cabecera neutra. Cuando pones que cualquier cosa puede pasar. Cualquier cosa puede pasar. Anything can happen right now, because... Hemos dejado un tema abierto, que fue el tema de la exposición del otro día. La exposición del busto de Ignatius. Sí, de la escultura de Ignatius. Me van a pasar material. Así es. El escultor Jorge Junta ya me ha dicho que tiene fotografías de la reina Sofía mirando a la escultura de Grito Sordo. Con una cara muy sugerente. Intentando imitarla. Intentamos por todos los medios ir al acto al que fue Sofía. Porque ya sabéis que nos gustan mucho los borbones. Es que es gracioso que pudo pasar la escultura y no pudo pasar el modelo. O sea, me denegaron la entrada a mí y pudo pasar mi representación de escultura. O sea, no pudo pasar el original. Ahí dijeron no, el modelo original no, su representación en bronce sí. Es como si pasa Rockefeller pero no es Jesús Luis Moreno. Usted no, señor. La marioneta, que pase la marioneta. Que pase el muñeco. Lo intentamos por todos los medios, pero no pudimos acreditarnos. Al principio nos dijeron tenéis dos invitaciones y nosotros ya jibirigiris. Ya íbamos a ir allí a liarla. Con la GoPro y todo. Pero no pudo ser. Al final ni siquiera una invitación. Debieron pasar la lista de invitados a seguridad de la Casa Real. Y vieron Ignatius y Keke. Y dijo la reina, bueno, pues mejor que venga alguien de la BC, yo creo. Jorge me dijo que la reina le preguntó que qué era eso, que quién era. Y él, bueno, esto de verdad, vamos a dedicarle más tiempo algún día. No, algún día no. Algún día no, Ignatius. Jorge le dijo, es alguien que te folla la mente, Sofía. Porque tú no lo sabes, porque estás a tus cosas ahora, que sí, con el fin de la comedia, que sí, promocionando y tal. Pero yo digo, yo no podemos dejar pasar esta oportunidad. Se te ha adelantado. ¿En serio? No podemos dejarlo mucho en el tiempo, porque además es que es ahora. Es ahora, es el momento. Así que por favor, que pase Jorge Junta. ¡El escultor! ¡Escultor men! Pero esto es una sorpresa. Un aplauso para Jorge. ¡Qué cabrones! Pero si yo hablé ayer con Jorge y él me dijo que esto había que aplazarlo. ¡Qué cabrón! Jorge, siéntate. Te la hemos colado. ¿No sabías que hoy ya íbamos a analizar este tema, Ignatius? Y yo mirándoos a vosotros como diciendo, no, pero otro día, ¿no? Yo creo que otro día, chicos. Pero malo es así. Y vosotros, no, no, hay que hablar de esto. Bueno, Jorge, ¿qué pasó, tío? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue ese recorrido con la reina? Recordemos que Jorge ganó el premio, es el premio nacional Reina Sofía o algo así. ¿Cómo es la cosa? Selección. 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 Un titi, un titi selección. Un titi selección. Vale, y entonces has expuesto una escultura de Ignatius en esta exposición donde ha ido la Reina Sofía a verlo. Sí. Para los que no vieron el programa la semana pasada. Y entonces... ¿Qué mierda haces tú en este programa pudiendo estar en Juego de Tronos? Qué modesto de habernos elegido a nosotros, ¿eh? Pudiendo estar forrándote en HBO, ahí, como en la guardia de la noche. De montaña. De montaña. Bueno, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue ese recorrido? Estamos ansiosos. Pues en el acto... El escultor loco. Estuvimos nosotros como una hora antes. ¿Nosotros quién sois? ¿Tú y la escultura? Cuando dicen nosotros, de recién a ti... Nosotros los seleccionados, las personas. Las escuras llevaban allí ya a ver si un besito. Nos cerraron ahí a Calicanto una hora antes. ¿En serio? Nos dejaron... Nos pusieron ya a sentarnos en nuestros sitios, tal. Llegó la Reina, tal, no sé qué, solemne... ¿Cómo que llegó la Reina, tal, no sé qué, Jorge? Desde aquel día lo tengo apuntado en la mano todavía. Es verdad. Es verdad. ¿Tú tienes la mano apuntada? Reina. Te lo aburro que tengo apuntado Reina. Estamos hablando de Sofía, ¿eh? Para la gente que... La Reina Sofía. ¡Madre, lo de la Reina! Que ese no se lo olvide. Jorge, pero no puede tener la misma importancia en el relato. A nivel narrativo has dicho... Estuvimos allí una hora sentados, tal. También estaba Google. ¿Cómo que estaba Google? A nivel internacional quizás es un poco más potente. ¿Cómo que estaba Google? Estaba Google. ¿Google? El premio lo da Google. ¿Pero estaba Google personificado en alguien? Sí, estaba el representante de Google España-Portugal, también. No sabría decir qué personalidad es más potente. ¿Crees que Google es una persona? Cuando te preguntan que quién estaba, hablas en plural de nosotros. Estás como una puta cabra, joder. ¿Quién lo iba a decir? Bueno, y entonces hubo un momento en que la Reina se enfrentó cara a cara con la escultura de Ignatius. Una vez finalizado el premio y demás... ¿Pero cómo ha finalizado el premio? Dando un premio. ¿Y sobre quién recayó? Sobre dos artistas valencianos con una... ¿No cayó en Ignatius? ¿Y en ti? Vale, da igual. Recayó sobre Timo Bayo. Pero la pieza es muy buena. La verdad es que cuando... Bueno, no hablemos de eso porque no da igual. Centrémonos en ti, Jorge, y en la escultura de Ignatius. Pues luego se pasó la Reina una por una por las obras y a los artistas para saludarnos, preguntarnos cuál era la obra y que le explicásemos un poquillo. La Reina Sofía, ¿eh? La Reina Sofía. ¿A qué huele? A realeza. ¿A traición? ¿A yogur? A mujer despechada. Huele a canción de pimpinela. Huele a vedete. Había, por ejemplo, un personaje demasiado amable que era el... Huele a circo. Nada, y más ver la pieza, me pregunto, ¿está cantando? ¿Está cantando? ¿Está cantando? Y yo tenía que haber dicho, sí, está cantando. Aquí vienen los negritos. Que venimos a roja. No, mire, es un homenaje a un cómico canario que se llama, como nombre artístico, Ignatius Farrad y tal, ¿lo conoces? No, no. Qué pena, joder. Porque la Reina habla así. Pero habla así bajito, habla así bajito. Sí, sí. Qué gracioso. Como es de pequeñita, así, por ejemplo. O sea, ¿podría salir en Juego de Tronos también? Así. Con su propia especie. O sea, es pequeñita, es manejera. Es manejera. Joder. Puede levantar fácil. O sea, al rey le gustan manejables. Manejables. Bueno, está dando por hecho que al rey le gusta la reina. Vamos. Ya, ya, ya. Habéis pasado una línea roja aquí ahora, eh. O sea, mire que hemos dicho, hemos dicho muchos disparates en los que llevamos de sección. Pero de repente decimos que al rey no le gusta la reina y aquí hay muchos corazones rotos. Sí, sí. Mucha gente, no, no nos digáis que al rey no le gusta la reina. Os he roto la magia, perdón. Toda mi infancia se ha basado en eso. Claro, te has cargado, has atacado al cimiento de España. Yo pensaba que con la sección de los borbones ya había quedado todo claro de cómo se maneja esta gente. Joder, macho. Pero bueno, Jorge nos está contando muy bien, pero ojo que tenemos más pruebas. Porque en un acto ya de periodismo y de investigación que nunca había hecho en mi vida, logramos contactar con Alex Jiménez, que es el fotógrafo oficial del evento. Joder, Héctor de Miguel, journalist, ¿eh? Sí, señor. Vamos, ni el Washington Post. Así que tenemos fotos, que vamos a ver. Fotos de la reina viendo la escultura de Ignatius. ¡Ahí está! ¡Bravo! ¡All right! ¡Hostia! Vamos a ver. Vamos a ver. Esta foto algún día se la enseñaré a mi madre. Pónmela, Bea, por favor. Para describirla, para la gente que está viendo en la radio. Se ve en primer plano la escultura de Ignatius en el grito sordo. Un señor mayor con barba, que supongo que es el comisario de la exposición o algo así. El presidente de la asociación. ¿El presidente de la asociación? Ojo a la izquierda, al militar. Eso es, en la izquierda tres militares de no bajo rango. No. Luego Jorge explicando a la reina, como puede ser, aquí es donde estaba contando lo de Mr. Chaman. ¡Uh, big trouble! Y en serio la reina… El triángulo ha dicho eso. Sofía, comedy is like a big black dick. Y justo en el medio la reina Sofía vestida de rojo luz de freno. ¡Qué profesional! Como atiende a tus explicaciones, como si le interesara. Atendiendo y mirando a la escultura como diciendo, madre mía, los caprichos de Dios. ¡Qué creaciones! Tenemos más fotos, ¿eh? Pásanos alguna fotillo más. No me confundió la reina con Mosito Feliz. En ningún momento. ¡Uf! Aquí la reina ya está triste, ya no le gusta. Aquí ya… Va a cambiar el gesto, ¿eh? Vea, ¿se puede hacer zumo a la reina? No va a perderlo aquí. Bueno, el… Oye, esto tiene un gif, ¿eh? Sí. El gesto de la reina totalmente de caída. De repente cambia el gesto. Creo que tenemos alguna foto más. Como diciendo, ah, pero es canario. No es español. Hay dos más. Mira, mira. Otro ángulo. Otro ángulo distinto. Ahí. Joder, que… Ahí la reina ya ha levantado el brazo. Es más preocupada. Sí. Ahí ya hay consternación, ¿eh? Ahí ya hay consternación. Y dices tú que a los jóvenes les gusta esto ahora. Claro. Aquí ya es la cara de… Y dice usted que este señor chupa pezones. Y la última foto… ¿Hay otra? Ahí está. Ahí está negra también. Ah, bueno. Y ya dándole la mano a… Un aplauso para la reina Sofía, que estuvo allí. Hola, hola. He tocado techo. Gracias, Horne. Gracias a ti. Espera, espera, espera. Espera, a su majestad, la reina. He tocado techo por fin en la comedia después de 15 años. Espera, porque además creo que podemos hablar por teléfono con el fotógrafo, con Alex Jiménez. Es que ya… Digo ya que trabajo para una vez que trabajo. Esto es de Pulitzer. Sí, sí. Alex, nos… Hola. Hola, buenas. ¿Qué tal? Un aplauso para Alex Jiménez. Hola, ¿eh? Muchas gracias. Que nos ha pasado las fotos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Qué ambiente se respiraba, Alex, en ese… Muy institucional, muy serio. Lógico, Alex. Salir la reina, claro. Y muy seguro. No había comedia ahí, ¿verdad? Claro. No, no, no. Molaría que fuese… ¿Qué ambiente se respiraba allí? Pues sacaron unas cachimbas y unas cariocas y estuvieron allí, bueno, haciendo unos bailes… Acabamos haciendo una orgía, pero no, ¿verdad? Por lo que sea, no pasó esta vez. No, no, no. Esta vez no. Y creo que nunca. Ya. Creo que no. ¿Fotografía erótica con la reina Sofía? No, no. ¿Es una posibilidad para cuándo se libró? Se ha hecho… Se ha hecho muy poco. No, no, no. Ese tipo de dos más… Sí. Quitando Lady Di. Lady Di sí le gustaba. Sí, Lady Di, pero claro. Porque no era realeza. No era realeza. No, no. Covenea del pueblo. Bueno, Alex, que nada, que muchísimas gracias por pasarnos las fotos. Es un testimonio… Un placer. Porque vamos a enfrentar a la reina con Natius. Oye, nos podría pasar a Alex una foto, ¿no? Esto nos podrías enviar ya impresa, Alex. No, la podrías imprimir y… Es que me encanta. Hombre, ya se está un poco de morro, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo? Nos está pidiendo dinero a cambio. ¿Quién eres? Te estamos dando vos lo que en tu puta vida te han dado. ¿Quién eres para alejarnos una puta copia de la foto? Esto que creas tú. ¿Qué quieres? Tus padres te conocen. Vas a morir solo. Ala, ala, ala. Alex es que se ha venido arriba y… Claro, Alex ha pretendido ganar dinero con su trabajo, pero ¿de qué vas? Bueno, Alex, pues… Estamos en los tiempos de economía colaborativa. Alex, pues ya está, pues nada, pues no nos envías la foto. Ya ahora nos imprimimos el JPGT que nos has enviado y ya está. Oye, no pasa nada. Bueno, pues ya está, pues un aplauso para… ¿Cómo es? Alex Jiménez. Alex Jiménez, muchas gracias. Alex Jiménez. Gracias. Gracias. Además que es mi miembro de la familia real favorito. Hombre. De verdad. La reina de Sofía, sin duda. La tope, o sea, la única. Pienso que los demás no son reales a su lado. Claro. Para mí la única… Es la única con estirpe y actitud monárquica. Exacto, exacto. Y todo lo demás se ha perdido. Y es la única. Esa mujer sí me representa. Esa guild sí me representa. Recordemos Quilf. Es Quilf. Es Quilf. Es una Quilf. Queens I'd like to fuck. All right. Es una categoría que hay muy poca gente. En Quilf hay poquísima. Tres, a lo mejor. Sí, la de Jordania. Bueno, yo aleticiada. Vamos a dejarlo ya, ¿no? Vale, perfecto. Vamos a coronar la sección, si te parece. ¿Tienes algún documento más? Ha sido un honor, de verdad. Yo, la verdad es que no tengo ningún documento más, pero creo que… ¿Qué traes? ¿Qué traes? No he trabajado nunca tanto en mi vida. Sí. Creo que he conseguido mucha mandanguita. Sí. ¿Qué traes? ¿Tres algo más? ¿Quién se fue ya en las mentes? ¡Conseguido! ¡Tú! ¡Tú! ¡Young man! ¡Young man! ¿Quién se folla las mentes de la monarquía? Gracias, Jorge. Un aplauso para Jorge. Un aplauso para… Gracias, eh. Espera, espera. Un momento, un momento. Parad todo. Uh, very important document. El catálogo, el catálogo. Uh, very important document. El catálogo del premio Reina Sofía. Muy bien, claro. Pero ¿y ahí qué sale? A ver. ¿Te imaginas a una Reina Sofía en pelota? Ah, y ahí sale la escultura de Reina. Sí, en la última página. Vale, perfecto. En la última página, la de Ignatius. A ver, ¿está por ahí? Ahí está, mira, mira, mira. Qué bonita. Foca, foca, foca. This is the real thing. Perfecto, ahora sí. Lo pondremos en un sitio destacado. Un aplauso para Jorge Junta, escultor. Gracias. Un aplauso para quien quiera. Gracias a ti y a la Reina Sofía por dejarme entrar por la puerta de honor en el mundo del arte contemporáneo. Cuántas emociones, eh. Esto cada vez es más sorpresa sorpresa. Este programa. De verdad que… Mira, no querían emociones. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué te estás poniendo… No queríais emociones. ¿Por qué te estás poniendo espuma de afeitar en el vivo? Señoras y señores, el bigotito era como mi tanga. El bigotito era como mi tanga y os he tenido ahí, ahora que ya tengo vuestra atención, voy a pasar a que desaparezca la comedia del todo. Pero un momento, ¿te vas a afeitar en directo? Como una performance. Se acerca el fin de la comedia, el fin de la comedia ya está aquí. Pero puedes hablar mientras te afeitas, porque igual… A ver si te vas a cortar. No es que acabo sangrando. Es complicado, eh. Quiero decir, hoy el programa está siendo… Para la gente de radio lo estarán flipando. Lo estarán flipando mucho. Ahora mismo hay un señor afeitándose en el estudio principal de la cadena SER. Ponte la toalla de abajo que vas a llenar estos de pelos y luego viene aquí Pepabueno y… En el mismo sitio donde Pepabueno te cuenta las cuidadas. Pepabueno estará sepado aquí, mirará al solo y lo verá lleno de pelos rizados negros. Claro. Y lo va a flipar. Y se sorprenderá. Sí, sí. Pero vamos a ver. Has optado por… O sea, esto es un gesto… Es un tipo de… Uy, ¿me voy a dejar el… Déjate el de… Eso te iba a decir. Déjate el de… Déjate el de… Vamos a ver. Por las risas. Por las risas. Por las risas. Por el sismo del bué. ¡Hostia! ¿Dónde está el límite de enaltecer el nazismo? Vamos a ver. Ignatius está con una maquinilla desechable que te va a salir ahí una irritación como un culo un chiquillo, claro. Pero si esto es el culo… Vale. Vamos a ver. Está dejándose… Está citándose los laterales. ¿Por qué le pones el libro de Franco al lado? A ver, necesito un modelo. Para que sí, para que sí. Para fijarme. Necesito algo fascista donde fijarme. Vale, vamos a ver. Se le ha puesto al lado el libro de Franco, la biografía de Franco, y está intentando imitar, ¿no? ¿Quieres mandar algún mensaje mientras tanto por la comedia o algo así? Porque, claro… Este es el fin de la comedia, señores y señores. Y esto hemos tocado fondo. Y ya después… Esto es para hacer una especie de performance que simbolice que ya está aquí el fin de la comedia. ¡Bien! ¡Second Season! Eso, por cierto, estará en Movistar todos los capítulos ya el viernes, ¿o cuándo? ¿El viernes? ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Uuuu! ¡Sí, es verdad! Pero te quedo un poco aquí en el lateral, ¿eh? Aquí en el… Me ha quedado un poco, ¿no? Ahí, ahí, sí, a la izquierda. Al otro lado, al otro lado, al otro lado. Ah, vale, vale. Es que no te puedes afitar mirándote a la cámara porque es al revés todo, claro. Ahí, perfecto. Tío, por favor, Nacho, déjatelo un día, un día. Un día solo, por favor. O sea, me han dejado… ¿Me dejarán salir de la cera así? Vamos a ver, Ignatius ha dejado ahora justo el bigotito del bigotito hitleriano. Que le queda extrañamente bien. Es que te quedo… Para toda esa gente gay, nazi y venezolana, ¡soy vuestro nuevo líder! Quiero decir, de todos los looks que te he visto… ¡Cautivo el ejército masónico! De todos los looks que te he visto, es el que mejor te queda. Es que Trueba te podría llamar para hacer de Franco. A ver, quitándole las gafas. Y ahora ya estás sangrando. Con lo cual… ¿En serio? Sí, ya tienes sangre, sí. Con lo cual esto ya es perfectamente como Franco después de un cunilín. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Joder, es! ¡Uuuu! 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 Soy como el negro ese. ¿No había un negro que es el líder del partido nazi finlandés? El Hitler negro. ¿Cómo se llamaba el presidente de la Fundación Nacional, Francisco Franco? Jaime Alonso. Jaime Alonso. Jaime Alonso, ¿qué se siente cuando alguien te eclipsa? ¿Qué se siente cuando alguien está más cerca de tu líder que tú? ¿Eh? ¡Admite tu derrota! A ver, ponte el tricornio a ver qué tal queda con el tricornio. Hostia. El tricornio ya tiene que ser golpista. Joder, es que queda con el tricornio ya es directamente un guardiazo. ¡Dios mío! ¡Uf! ¡Uf, uf! ¡Eh, eh, eh! ¡Por favor, una persona amable que me traiga una papeleta para votar al Partido Popular ya! ¡Por favor! ¡Por favor, alguien que me acerque esa papeleta electoral! ¡Por favor ya! Es que la imagen… ¡Es la confiscada la cadena SER! Y te sigue pasando todo el rato que es que si te dejas un poco porque… Claro, es que te sangra un poco porque te has afitado muy a cara perro. Claro, es verdad. Y ya es un poco ya Hitler zombie. Ya es como Hitler en la última época que ya se comía los cadáveres. Sí, sí, sí. Ya… Pero te lo vas a quitar del todo. ¡Hombre, hay que terminar con el nazismo! Vale, eso es. Excirpemos el nazismo de la cara de Ignatius. Vale, lo que queda ahí. Ten cuidado que te vas a joder la piel. Es una pena, pero… ¡Oh, qué pena! Se acaba el nazismo. ¡Oh, qué pena! Llega la transición. Este oso, ¿no? En Berlín. Claro. Esto es una representación. Es como un docudrama sobre la transición. Es un happening. A ver. Lo que en la Segunda Guerra Mundial les costó… Uf, ahora mismo es infame, ¿eh? Dale, porque parece un coño mal… Perdón, perdón. Ahora mismo… Perdón, por la comparación… A ver, que queda un poco ahí debajo de… Te vas a hacer mucha sangre. Te estás irritando mucho la piel y te vas a tener queimar luego talco. No, de verdad. Me noto bien. ¿Te notas bien? Sí, sí. Ahora sí vuelve el pura tardofranquista. Queda un poco encima, justo encima del labio aquí. Ahí, ahí, ahí. La TV. Ahí está, perfecto. Señoras y señores, porque la comedia es una fuerza. La comedia es una energía. Ahora, ¿qué pasa? La comedia nunca muere. La comedia siempre re-race de sus cenizas. Pero, ¿qué pasa ahora? Como un auténtico Shiva de la comedia. ¡La comedia prevalecerá! ¡La comedia! ¡Nadie puede terminar con la comedia! ¡La comedia prevalecerá! ¡La comedia! Pero porque Ignatius se ha puesto una barba postiza, con lo cual es un giro total. Así que, joder, vaya performance. Ha sido la guerra civil, el franquismo, la transición y ahora la nueva política. El postmoverdeo. El postmoverdeo. Eso es. Un aplauso para Ignatius Farrell. Yo creo que si voy por Choca me folla. Ahí está. Eso sí. Un aplauso para Ignatius. De todas formas maravillosas. ¡El fin de la comedia! ¡Second season! ¡Ya está aquí! ¡Gracias! 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 La vida moderna es comprarte una batería adicional para tu iPhone, pero darle la vuelta a las pilas del mando a distancia cuando no funciona. Hoy hemos tenido definiciones de la vida moderna de arroba victorplazo19 y arroba nejbspain. Muchas gracias a los dos. Pondremos las mejores próximamente. Y hasta aquí el programa de hoy. ¡Guau! Un aplauso para Ignatius y que qué. ¡Ignatius! Señoras y señores, la generación del 98 vuelve. ¡El fin de la comedia! ¡David Roncano! El nuevo Ignatius, el nuevo que qué. El nuevo hombre. Esto ha sido la vida moderna de hoy. Muchas gracias a todos por venir. Nos vemos mañana. Hasta luego. ¡El fin de la comedia! ¡El fin de la comedia! ¡El fin de la comedia!